Se llama Damián, se llama Damián para el Damián Ángel, mamián. Damián, se llama Damián Ángel, mamián. Damián, se llama Damián, se llama Damián Ángel, mamián. Damián, siempre en nuestro corazón, amigo, gracias por todo, solamente agradecido por siempre. Vamos, vale Damián, loco, vamos. Siempre moró, loco, siempre moró. Vamos Damián, éxito y gracias por todo. Gracias por todo que mi nena te vino a ver y está eternamente agradecido. Gracias. Vamos Damián, vamos Damián. Vamos Damián, eh. Hoy la fiesta es para él, eh. Vamos Damián, carajo. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas, amigo? Morón, morón, hoy despedimos al ídolo. Nace la leyenda. Te amamos, Damián. Gracias por todo lo que nos diste en estos años. Nunca te vamos a olvidar, te vamos a extrañar. Soy leyenda, papá, soy leyenda. Acá estamos, la gente de Tigre salvando a Damián en su último partido. Gracias por todo. Amigo, ¿cómo andas? Damián, ano siempre hermano, siempre acá, loco. Aguante Morón en todos lados. Siempre. Aguante los gallos locos, loco. Aguante los gallos locos. Damián querido, te amamos. Morón, te amo. Hijo, saludala Damián. Gracias por todo, hermano. Te amamos, cordobés. Vamos Damián, gracias por todos los goles, voladores. Gracias Damián. Vamos Damián. Dos más, y ya está. Saludito para Damián, eh. Vamos Damián. Acá mi gato. Dale acá, dale acá. Gracias por todo Damián. Gracias por todo papá. Muchas gracias. Eternamente agradecido Damián. Gracias por todo hermano. Gracias, gracias. ¡Ale morones! Vamos Damián. Muchos éxitos en esta nueva etapa. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo Damián. Gracias, gracias Damián por todo. Vamos. Vamos Damián, eh. Grande por todo lo que hiciste por Morón. Siempre más con los corazones, amigo. Gracias por todo. Dale Damián. Dale. Damián, por siempre Damián. Dale, esto Morón. Esto Morón. Dale. Gracias por todo Damián y... queremos tenerte siempre acá en casa. Te queremos mucho. Saludito. Vos crees, vos crees que sea el último partido. Me quiero morir. A ver, si lo he decidido así, que sea feliz, que sea una fiesta. Amante Morón. ¿Qué sentí de ese abrazo que te hiciste con Damián? No, puro sentimiento, amor. Lo amo. Lo amo, lo amo. Él sabe que lo amo. Lo amo, no. Creo que los nueve minutos voy a estar llorando, no sé. Se me pasan un montón de cosas por la cabeza. Lo amo. Es Morón. Damián, para mí es Morón. Emilio, te amamos, loco. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Viene el nombre. Fuiste todo, Damián. Fuiste todo en la vida de Morón. Por siempre, Damián Ackermann. Eterno. Bueno, no tengo muchas palabras que decir porque si no ya arranco el partido llorando. Lo único que voy a aprovechar para darle las gracias eternas a este ser humano que hoy pasa a ser leyenda, que tantas alegrías nos dio y que creo que lo mejor que se puede llevar es esto. La emoción que causan la gente que por ahí no tuvo trato, no son amigos y generó todo esto en los hinchas de Morón. Así que esta es la gloria, Damián. Todo tuyo. Gracias de nuevo, eternas. Bueno, gente de Morón, acá Pocho de la Peña, kilómetro 18 del Gallo, con nuestras banderas que le hicimos en plena pandemia de Ackermann, nuestro ídolo máximo. Gracias, Damián, por tanta alegría. Como dijimos nosotros, los inventores de la frase, eternamente gracias. Gracias, Damián. Bueno, es un día muy emotivo, muy importante. Y no podíamos faltar. Así que lo mejor, no vamos a ver otro igual como Ackermann. El mejor de todos. Qué difícil, maestro. Qué difícil esto, eh. Pero bueno, ahí es la última función de Daniel Emilio Ackermann. Oiga, con las tatuas, te vamos a hacer las tatuas, papá. Porque te mereces, porque te mereces mucho, porque lo diste mucho. Lo diste mucho más de lo que nosotros y de que el club te dio la función. No puedo, no puedo. Gracias, gracias. Te amamos, eternamente. Vamos a hacer la estatua para que eternamente esté tu figura acá. Vamos, Damián. Gracias, Damián, gracias. No voy a descubrir nada diciendo que es el jugador más grande de toda la historia. Estuve el primero de marzo del 2003 en Tristan Suárez. Estuve el 3 de junio. Estuve el 25 de octubre cuando llegó a los 66 goles. Estuve el 6 de junio cuando salimos campeones. Y estoy hoy 4 de septiembre. Damián, mi único eres en este lío. Bueno, en este día tan especial para todos los moronenses, les quiero mandar un saludo muy grande. Y que disfrute su retiro. Es un partido muy merecido que lo tiene. Nuestro sentido de pertenencia, Damián, es todo lo que puedo nombrar Morón y Sáker, hermano. Entonces, ese es el símbolo nuestro. Ojalá que disfrute este partido y que por muchos años lo tengamos. No hay otra palabra mejor que gracias. Ya nos hiciste felices, ya nos alegraste de la vida con tantos goles, con tu presencia y además con ese corazón cordobés lindo que tenés. Lo quiero mucho. Gracias. Saludo a Damián, un día muy especial. Bueno, algún momento iba a llegar, pero hay un montón de sensaciones. Ahora cuando veníamos, una mezcla de tristeza y de recuerdos, también muchos recuerdos. Así que va a ser una fiesta. Por suerte se puede retirar bien y él todo lo que se merece es el cariño y el abrazo de todo Morón. Un abrazo. Hoy es un día muy especial, se nació esa encontrada, vamos a dar unas lágrimas, que va nuestro gran ídolo. Y esperamos que tenga la fiesta que se merece y que ojalá nos regale el último grito, ¿no? Pero el sueño de todos. Así que bueno, gracias por todo, Gonzalo. Ya le dije el otro día, le mandé un mensaje, le dije que cuatro generaciones, mi abuelo, mi viejo, yo, mi hijo, si hubiese estado, si hubiese esperado un par de años más, hasta tenía aquí cinco generaciones. Un saludo grande para Damián y que siga por más proyectos. El mejor, el más grande, el único, la verdad. Estoy acá por él. Nada más. Se llama Damián. Se llama Damián. 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 Saludos, decíle. Vamos Morón, decíle. Ahí está. Nos ganamos, vamos Damián. Vamos Damián, nos vamos Morón. Vamos Pontevedra, Pontevedra, siempre presente. Acá Guille, Santino. Damián, muchísimas gracias por todo, loco, por todo. No te vamos a olvidar nunca. Eterno. Eterno Damián. Damián, querido, perdoname que no pude ir con Nicolás cuando te cortó el pelo, te hizo un truco de magia. El sátiro te habla. Amigo del Negro Víctor. Y vos sé que el Negro Víctor es un espectáculo. Te amo, Damián. Son lo mejor que pasó en la vida. Gracias por mi hijo y mi viejo me trajo en la cancha. Te quiero mucho, te voy a extrañar y voy a llorar. Dale, morón. Dale, morón. Dale. Para vos, Damián, son los más grandes que hay en la vida, ¿no? Gracias, Damián. Te amo, Tamián, papá. Voy a llorar en la cancha, te quiero mucho, ¿no? Perdón. Te amo, Damián. Te amo, Damián. Nunca podría haberse llenado de tantas alegrías. Dos sesenta goles quedan en mi mente. Y el tres a cero con los Andes está presente. Y con tus goles y tu magia sorprendente. La mayoría de este pueblo moronense. Y el colorice. Y dale, 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 dale a Kermán. Y dale, 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 che Damián. Y dale, 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 dale a Kermán. Y dale, 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 che Damián. Gracias, loco. Gracias. Y una alegría y tristeza a la vez, ¿no? Uno siempre quiere que Damián siempre aparezca ahí en la lista de convocados. Que siempre aparezca ahí. Que siempre tengamos la ilusión de que entre dos o tres minutos. De siempre soñar con que quizás haga un gol y poder lucharlo. Pero bueno, ya está. A disfrutar estos últimos nueve minutos. Y aplaudir lo más que se pueda. ¡Vamos, Damián! ¡Te amamos, Damián! Aguante, Damián, loco. Aguante, Morón. Bueno, buenas, Lucas, de Morón. De acá, en el Más, en un par de cuadras de la cancha. La primera vez que vengo con mi viejo. Adriana y Roberto. Una fecha especial. Y bueno, estaba ahí medio duditativo. Puedo ir a la POPU o a la platea. Pero el estilo de dejo. Así que va a ser una gran despedida para Damián. Bueno, el líder lo más grande que tuve tú. Así que improvisamos ahí una banderita. Bueno, la despedida de Ackermann. Cuántos años, 31 partidos. 160 goles. Máximo goleador en este estadio. Máximo goleador en el anterior. Goleador en su equipo en cancha distinta. Goleador del torneo del campeonato. Goleador de Copa Argentina. Muchos números más. Y bueno, el más importante. Gracias, Damián. Gracias, Eterna, para el goleador histórico. Acordarme de mi infancia y verlo a él en la cancha de visitante. Hoy falta mi hermano, pero está conmigo presente. Y acá en familia, con mi compañero y mi hijo. Gracias, totales. Gracias, Damián, por todos estos años vividos y por todos los goles que me hiciste en mi infancia, Morón. Eternamente agradecido a todo esto. Damián, querido, la gente de Morón. Siempre te vamos a recordar los mejores momentos. Los mejores goles. Te queremos mucho. Y vamos, Morón, carajo. Grande, Damián, querido. La verdad que sos un jugadorazo y nos regalaste un montón de momentos felices. Mucha alegría y muchos campeonatos ganados. Finales. Así que te queremos mucho, Damián. Vamos, cordobés, querido. Vamos. Vamos, los vasos, loco. Nada, loco, para Damián. Ídol del club, que nos amamos. No solo por cómo es como jugador. Por todos los goles, por la historia, por todo lo que dio. Sino lo que es como persona. Una persona humilde, que entiende al hincha de Morón. Lo entendió desde el minuto cero. Y nos acobija, loco, de su mujer. Papá, lo conocemos. Y Damián, Damián, te amamos, loco. Te amamos, papá. Mostrá el 9. Vamos, gasto. Damián, ídolo. Ídolo. Está rota. Pero bueno, vale la pena. Estaba firmada un tiempo, pero así un santo. Ahora me la voy a guardar. No va a salir nunca más del cajoneta. Mostrála, mostrála, mostrála. El 9 eterno, papá. Gracias. Aguante, Damián. Un saludo para todos. Aguante, por loco, carajo. Vamos, vamos, macho, loco. No, Damián, ídolo, eterno. Por siempre, chamos. Muchas gracias por todo. Tantos momentos, tantos goles, tantos partidos. Como grité los goles de Damián. Ídolo para mí, toda la vida. Aguante, por loco, aguante, Damián. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Y espero que te quede servido haciendo algo. Aguante, Damián. Pastor, Damián. Gracias. Damián. Gracias, Damián. Un visitante también del local, lucha en silencio hasta jugar Toda la barra grande que va a dar, porque el gallo a primera otra vez volverá Entramos a silencio hasta el 9 Bueno Damián, que decirte más que eternas gracias Por siempre adentro del corazón Nada más Lo máximo Damián, lo mejor, buena persona ante todo Buen jugador y buena persona que es lo más importante en la vida Bueno Damián, muchísimas gracias por todos los goles que hiciste Por todos estos años de carrera, por volver cada vez que hiciste Muchas gracias Gracias por todos esos años que te diste alegría Y nada, te vamos a tener siempre en el corazón Para todo, para toda la vida Un abrazo nada, gracias Vamos Damián, campeón, ídolo ¡Gracias! 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 En el banco de estudiantes, con la número 12, Juan de Alcán, 3 y 2, 1, 5, al coche Cristian Brongi y ese es Cristian Lillo, 16, Pablo Ferreira, 17, San Cristiano Ferreira, con el premio 8 a la distancia. Los inmuebles de los largos ramos y por la vez de cominar sus caras de él, y en este momento, alzando a su felicidad, y en el centro de la historia, y en el centro de la historia. ¡Gracias! Le Нет! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a tomar! ¡Cuando vieron los 30 años para los niños con el poder! ¡Nuestros 30 años que son mujeres! ¡Vantan, al menos! ¡Aquí va a pasar a la primera vez! ¡Vaya! 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 La banda, es la más loca de todas, la que nos diga la canción. La banda, es la más loca de todas, la que nos diga la canción. La banda, es la más loca de todas, la que nos diga la canción. La banda, es la más loca de todas, la que nos diga la canción. La banda, es la más loca de todas, la que nos diga la canción. La banda, es la más loca de todas, la que nos diga la canción. ¡Gracias! 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 a nuestra querida institución, gracias por cada grito de gol, gracias por cada presencia, gracias porque muchos de nosotros seguramente no vamos a ver a una persona tan referente a lo futbolístico, a un ídolo futbolístico, seguramente van a pasar, no sé, yo creo que para mí, en lo personal creo que nunca más va a pasar que un jugador tenga tantos goles y tanta presencia con otra camiseta y obviamente que eso es lo que refleja y te deja en lo más alto del podio en la historia de nuestra querida institución. Y es algo que nosotros, todos los hinchas, todos los socios debemos disfrutar, porque es un momento único, es un momento inolvidable, es un momento que estamos viviendo, que es épico y tenemos que disfrutarlo. Así que en nombre de todos, te decimos eternamente gracias y que esta es tu casa, lo sabés, ya lo hemos hablado. Te voy a decir fundamentalmente dos cosas, como es feliz, yo se los voy a comunicar a toda la masa societaria, a los hinchas, las dos cosas fundamentales, primero que vamos a organizar un partido para el mes de noviembre, un partido de despedida, un partido de despedida donde estén los campeones de los 80, de los 90, un partido donde estén los amigos de Damián y que él pueda invitar a todos los compañeros que tuvo a lo largo de su carrera y ha sido un evento magnífico, parecido al de hoy, que es un show que nos volvamos a divertir y sobre toda la cosa pasar en el momento con el Damián y de López. Y lo segundo, también que ya lo hemos hablado, tener las puertas abiertas para trabajar con nosotros, para ser referente, para agregarte en la Secretaría Técnica del Deportivo Morón, es algo que lo venimos charlando, lo venimos hablando, y bueno, eso está en tus manos, obviamente que todos nosotros quisiéramos que sigas trabajando, que sigas al lado nuestro, aportando tu experiencia, tu sabiduría, y todo el amor que tenés por nuestra querida institución. Así que eso es lo que queremos transmitir en nombre de todos, y está en tus manos el seguir con nosotros, trabajando el día a día, y bueno, tomate el tiempo que necesite para pensarlo, para reflexionarlo, pero las puertas del club siempre van a estar abiertas para vos, porque esta es tu casa, como decía Silvano. Gracias. Llegó el momento de mi mundo, nosotros queríamos, y seguramente vos tampoco en esta hora, pero tenés que hablar. ¡Ale, Amiá! ¡Ale, Amiá! ¡Ese parece que algo me conoce! ¡Ale, Amiá! ¡Ole, Amiá! ¡Ole, Amiá! ¡Ale, Amiá! ¡Gracias! 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 Bueno, primero, jamás me cruzó por generar semejante revuelo en tan pocos días. Nunca tomé de mención de lo que por ahí significaba para todos ustedes. Yo simplemente me dediqué a ser un futbolista durante 21 años y casi 20 años los pasé en el club. Los pasé acá. Y sinceramente me han dado en estos días muchísimo más de lo que yo les he podido brindar a todos ustedes como futbolista. No tengo muchas palabras como para seguir hablando. Sinceramente quiero agradecerle a cada uno de ustedes por todo el cariño que me han brindado, que es inmenso. A mí me han pasado cosas como futbolista que no a todo el mundo le ha pasado. de ver un tatuaje, de gente que vaya a conocer tu pueblo, de que un hincha, porque esto no lo sabe mucho, y realmente me emociona de que un hincha vaya a buscar a mi vieja y a mis hermanos para que voy a estar acá. Eso sinceramente para mí es fuertísimo. Me han dado la sorpresa anoche y bueno, debo confesar que tengo que tomar una pastilla para poder dormir, para poder dormir un par de horas porque no lo venía haciendo con normalidad. Y nada, no tengo más para decirles. ¡Gracias, Daniel! Mira, mira la club, lo conozco. Bueno, me han hecho sentir parte de Marón, de la ciudad, obviamente del club, de todo este tiempo, y nos vamos a seguir cruzando. Agradecer a la comisión directiva, al CONE, por la propuesta laboral, que me encantaría, me encantaría. De hecho, también estamos terminando el curso de entrenador y también me encantaría poder en algún momento hacer algo de ahí. Pero bueno, es hora de descansar, porque la decisión que he hecho hace unos días, de dejar la actividad, es algo que, bueno, ya lo veníamos pensando. El físico ahí nos respondía como... Sinceramente creo que la decisión que he tomado es la correcta. es la correcta porque quería, mente, retirarme en cancha, retirarme bien, y bueno, lo logré. Así que, nada, gracias y siempre voy a estar acá para lo que necesito. Le vamos a invitar a los medios algunas preguntas, ya tengo que que no sea demasiado extenso, si también termina también su jornada, pero bueno, a ver quién quiere preguntar primero, les acercamos el micrófono. Bueno, Damián, Claudio, me da una pasión en la televisión oficial. Quería, primero, aprovechar para agradecerte, porque seguramente la carrera que hiciste es impresionante, te ganaste el cariño a absolutamente todos, de los propios y de los agentes. Agradecerte siempre por la amabilidad con los medios de prensa, de Bordigo Morón y con toda la gente. Segundo, la verdad, no queda muy claro, seguramente vas a querer descansar, pero ¿qué es lo primero que se tenía en la mente cuando el presidente te dijo de poder continuar, seguir estando vigente en el Deportivo Morón, trabajando y haciendo cosas? ¿Cuál es tu objetivo? No, no, ya lo estuvimos hablando también, se hizo público obviamente ahora, pero nada, por ahora es descansar un poquito, pensar, tratar de no dar ningún paso en falso, sino pensar y ver en la función que puedo sumarle al club. Es simplemente eso, no es que no hay nada raro, sino que es esperar y pensar un poco y ver desde qué lugar podemos colaborar. La decisión mía de abandonar el fútbol es también por eso, por mucho tiempo en la actividad, había un día donde tenía ganas de entrenar, otro día no tanto, entonces esas son señales de que tal vez sea el momento para poner de fin a la carrera. Así que vamos a pensarlo y nada, voy a estar igualmente siempre para lo que necesiten y bueno, si tomo la decisión de sumarme es porque realmente creo que puedo ayudar de otro lugar. Ahí está. Si sos consciente del nombre que tomás en la historia de Monón partido hoy, recién le preguntaba antes del partido del Coco Cuenca, a quien dejaste en el segundo lugar con mayor cantidad de partidos jugados, ¿qué es Ackermann? Y me decía, es Monón. Y hay hinchas de otro equipo que son hinchas de Monón por Ackermann. Yo tengo un amigo que es hincha de Boca y quiere que le vaya bien a Monón porque está Ackermann, más allá que es tuyo y que es mi amigo y todo. Digo, sos consciente de todo eso. Pasaste una vida, nos conocemos desde que ya este sotelo decías el otro día en la radio partidaria, pasamos un montón de cosas juntas, algunas veces más cerca, algunas veces más lejos, pero siempre uno entendió que cuando salías a la cancha, me decían los compañeros, los rivales. Hoy fue emocionante lo de los Juegos Independientes-Rivales. Había un colega que también, que seguramente, que se era capaz de ir a Independiente, decía, hoy quiero que no haya bien a Corón y fanático de Independiente, vos lo conocés porque estuviste en Mendoza. Digo, sos consciente de todas esas cosas, más allá de lo que acabas de contar, que tu mamá y tu hermano que han venido pocas veces y lo han ido a buscar, estén presentes en el último partido dentro de la cancha tuyo. Mirá, hay cosas que sí, hay cosas que uno no puede obviar, por ejemplo esto, es para mí algo muy hermoso. No era consciente hasta hace cuatro o cinco días donde el teléfono no paraba de sonarme, donde me la pasé respondiendo cada uno de los mensajes que me llegaron al teléfono. Todos aquellos que tienen acceso a escribirme, la mayoría lo hizo, y no solamente hinchas, sino ex técnicos, gente de quinesiología que ha estado hace mucho tiempo conmigo, ex jugadores, todos aquellos que han tenido la posibilidad de compartir algún momento a lo largo de toda mi carrera, me han mandado mensajes y eso es importantísimo porque tal vez no tenga la obligación de hacer y bueno, lo hacen y eso para mí me llena de orgullo. Y también habla de que, tal vez como ya hice algunas cosas, pero también habla de la persona que creo que nosotros muchas veces está a nuestro alcance confundirnos y creernos más de lo que somos, pero no hay que olvidarse de dónde salimos, de dónde ven. Creo que, nada, yo no me olvido que el pibe de 15 años viajó a Rosario solo para buscar un sueño de ser futbolista y lo consigo y hoy ha generado todo esto, así que para mí es un orgullo todo esto de lo que está pasando. Hola, ¿También? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte. a los hinchas que te hacían record dorados de tu pasado acá por Morón. Me gusta que elijas los tres goles más que recordás que más te llenaron. Si podés hacer acá un acto de memoria y justicia. Bueno, si quieren que elijan ellos. que más o menos vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. Pero bueno, sí, hay muchos goles que han sido lindos, que han sido por ahí importantes. Así que nada, obviamente me quedo con el gol que hizo en cancha en cancha de morón contra el estudiante de Buenos Aires, que todos los recuerdan. y vamos a elegir los dos goles en Casanova que eligió el muchacho. ¡Suscríbete al canal!